Zabna había puesto atención a una de las profecías que decía que se iba a acabar el mundo en su época ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Leyendas de Yucatán Nos encontramos en Santo Domingo, en una comisaría de Buxos, donde hay un cenote muy impresionante Pero hoy vamos a contar la leyenda del Enequén, así que acompáñenme, vamos a conocerlo Cuenta la leyenda de Yucatán que hace muchísimo tiempo, cuando aún no se contaba el tiempo en aquella época Zabna recibió una profecía que decía que se iba a acabar el mundo Él tenía que agarrar nueve canoas y navegar hasta que se acabara el día y que se acabara la noche Hasta llegar a un lugar, a tierra Pasando este tiempo y con sus canoas, llegaron a la tierra Empezaron a caminar, las canoas se tuvieron que hundir Pero lo peligroso es que estaban en un lugar despido Ellos no sabían qué podía suceder en la tierra a la que acababan de llegar De pronto, después de tanto cansancio, Zabna se sentó en la piedra Mientras las demás personas descansaban y en ese momento empezó a llover Una lluvia torrencial como la que no habían visto nunca durante muchísimos años Es por eso que Zabna, que era el sacerdote más sabio que estaba dirigiendo en ese entonces a ese pueblo Decide levantarse y caminar un poco Porque se dio cuenta que estaba lleno de unas plantas algo raras Que tenían forma de lanzas verdes Que terminaban en una punta algo dura y grande Entonces Zabna se levantó y empezó a buscar con qué protegerse de la lluvia Mientras los demás estaban festejando porque tenían mucha sed Y habían navegado muchos días En eso Zabna, que se levanta, no se da cuenta Y se acerca a una de estas plantas que parecían lanzas Y se pincha la pierna y el abdomen Un relero muy fuerte, insoportable Entonces Zabna, antes de maldecir Se da cuenta que estas plantas por algo le podían servir Cortó una de ellas y con eso recolectó un poco de agua Bueno, eso cuentan las leyendas de Yucatán Entonces, en vez de maldecir Empezó a darse cuenta que de algo le servían estas plantas Aunque lo hubiera pinchado, aunque lo hubiera punzado Le había provocado una herida Entonces las personas, como vieron Que le habían lastimado a su líder, a su sacerdote Tomaron varias de ellas, las volvieron a cortar Y empezaron a correarlas en las piedras Ahí donde estaban sentados anteriormente Hasta que empezaron a romperlas Empezaron a romperlas Y estas plantas especiales empezaron a hacerse pedazos Y de ahí salían unas fibras Zabna se dio cuenta de esto que estaba sucediendo Y empezó a tocar las fibras de esta planta rara Y se dio cuenta que era como una cuerda Y si juntaban varias, podían hacer una cuerda más grande Y más fuerte De ahí nace la historia que le estamos platicando Sobre el Enequén Esta planta que se da aquí en la península de Yucatán Y que por un mandamiento divino Zabna se da cuenta que el Enequén Que esta planta, que no solo sirve para pincharla Y provocarle heridas Sino que al momento de apurrearla Y hacerla pedazos Salía la fibra que tanto sirvió al pueblo maya Entonces Zabna agradeció a los dioses Y se dio cuenta que el lugar donde estaba Era donde deberían fundar la ciudad Que les habían encomendado Para un nuevo amanecer Una nueva vida Con la gente que Zabna estaba dirigiendo en ese momento Desde ahí es donde sale la historia del Enequén Su productividad Y desde entonces se hizo el oro verde en Yucatán Por lo que se hizo muy rico Así que amigos ya saben Seguimos aquí por Leyendas de Yucatán Nos vemos en el próximo capítulo Y pues vamos a dejarles con unas palmas Aquí del cenote de Santo Domingo No se olviden de compartir y ver el video hasta el final Y veannos por Facebook, por Youtube, por TikTok, por Instagram Para que sigamos compartiendo las leyendas de Yucatán Como siempre y luego recuerden Las leyendas viven mientras vivan en tu corazón ¡Nos veas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!